Saludos a todos ustedes, mis estimados y estimadas. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, dijo alguna vez un viejo sabio. Incontables veces he reflexionado esas palabras en relación a lo que es tener un talento o un don. Quizás algunos que hayan nacido con esa dicha me están escuchando ahora. Tal vez un futuro pintor, una futura ilustradora, puede que un motor de cómics en potencia, una caricaturista estrella esperando a ser descubierta. O puede que alguien que simplemente ama deshacer el vacío del papel solo para dar descanso ante los ásperos trazos que dibuja la vida. O toda la vez, has empezado algo entre tus manos y la hoja que paciente acoge tus incontables líneas y colores. ¿Te digo algo? Es posible que tengas el don. Pequeñísimo o grande la verdad no importa. Porque nacer con ello no te convierte automáticamente en un artista. Ni un genio o un prodigio entre los mortales. El talento que tienes no vale nada si no lo trabajas. De esa decisión de trabajarlo recién se va a definir quién será considerado mañana un dibujante aficionado, un profesional experto en el asunto o un artista. Porque poquísima gente llega a ser esto último. Porque creo que el arte no es el nombre de una profesión, mucho menos el producto de la fama. Es el punto más elevado de la creación que hay al lenguaje universal a través de la belleza. Arte no es simplemente un dibujo bonito o idéntico al punto de parecerse una fotografía. Si no, ya tendríamos que rendirle tributos a nuestras impresoras. Ni una mancha que al final busca justificaciones subjetivas o excusas a mi humilde consideración. Y que puede valer hasta millones. No, no mucho más allá. Así como las relaciones humanas. Pocas llegan a convertirse en amor. Y el artista convierte en amor aquello que plasma. Con su manera muy personal de expresarse nos brinda el alivio al alma contra el frecuente y tortuoso vacío de la existencia. Nos hace mejores personas. Y su mensaje siempre nos toca positivamente. Así que algo tan importante como el cuidado del alma se convierte en esa responsabilidad cuando tienes ese don. Y es tu responsabilidad cuidar ese don. Cultivarlo. Hacerlo crecer y compartir sus frutos. Es la mejor manera de ser agradecido con la que la naturaleza te dio. Porque habemos tantos que daríamos lo que fuera por tener siquiera una pizca de ese talento. Yo te deseo el mejor de los días. Un sincero abrazo.